Como usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, agradecemos a todos y a cada uno de ustedes por su participación en estos grandes temas de movilidad y seguridad vial. Son de gran interés para el país y, por supuesto, para la industria que representamos. Gracias, en especial al diputado Víctor Manuel Pérez Díaz por la invitación, a los legisladores federales y locales que nos acompañan, muchas gracias, a nuestros colegas autotransportistas y también del sector industrial. A nivel mundial, cada uno de los países establece su movilidad de manera eficiente y segura. Principalmente, no hay forma más eficiente de hacerlo en la parte marítima, luego el ferrocarril y el autotransporte. En nuestro país representa, como ya lo dijeron, el 57%. Y cada uno de los países establece esa movilidad de acuerdo a la infraestructura y la orografía que tiene. Por ello, tenemos que trabajar conjuntamente para buscar juntos hacerlo de manera eficiente y segura. Como ustedes habrán visto, durante la pandemia, el transporte de carga se estableció como un transporte esencial. Dentro de todo ello, para NTP, la vida es lo más importante. Por eso, el trabajar en la prevención de accidentes es fundamental. Y número dos, regular y no restringir. En todo ello, la movilidad va muy de la mano y en línea del desarrollo y el fortalecimiento de su economía. El único interés de la industria, ya que somos usuarios del transporte de carga y empresas con flota propia, queremos colocar los productos en tiempo, en forma, de manera segura. Por dar un ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos alrededor o vivimos alrededor de 9 a 10 millones de personas. Sin embargo, todos los días entran alrededor de otros 10 millones de personas y que tenemos que atenderlos con alimentos, bebidas, ropa, medicamentos. Así, vemos que Nuevo León tiene alrededor de 5 millones 700 mil habitantes. El ejemplo es Monterrey y Zona Conurbada, en donde tenemos que trabajar y principalmente reconocer la importancia que tiene Nuevo León como un estado industrial. Por lo tanto, el tema del transporte de carga se vuelve aún más importante y sanciar. La movilidad tiene dos elementos, mover personas y mover productos. En ello, tenemos que trabajar y convivir todos aquellos que estamos en la pirámide de la movilidad. La planeación y la ejecución de políticas públicas tiene que hacerse con hechos y datos, con información. Por ello, es plausible la ley de movilidad y seguridad vial. La falta de reconocimiento y prioridad al transporte de carga conforme la pirámide que jerarquiza el tema de la movilidad tiene algunos elementos que tenemos que trabajar. Uno, como ya se ha dicho, es el tema de no sobre regular. Por el otro lado, también pedimos a los alcaldes, a los gobernadores, que dentro de todo ello, trabajemos con los números que nos arroje en algún momento dado toda estadística, ya que muchas veces, y hoy podemos ver, que en cada legislatura a nivel federal hay una ocurrencia en función de prohibir algunas configuraciones vehiculares. Por ejemplo, el doble remolque, en donde solamente participa con el 4.2% de los accidentes. ¿Eso qué quiere decir? Que aún quitando los dobles remolques, no se va a corregir el tema de la seguridad vial. La seguridad vial representa, dentro de lo que son los vehículos particulares, el 62% de los accidentes. Por el otro lado, el tema de la restricción de horarios, tenemos que tener mucho cuidado, toda vez que en ocasiones hay prioridades para atender los mercados, y por ahí dicen, y así es cierto, que el producto más caro es el que no está en el anaquel. Por lo tanto, tenemos que buscar y hacerlo eficiente. La restricción de vialidades coincide y tenemos que trabajar que todo aquel vehículo de carga que no tenga que estar en ciertas vialidades tendrá que tomar otra ruta. Pero también tenemos que trabajar en la construcción de la infraestructura adecuada para la transportación primaria y también la de distribución. Tenemos que trabajar juntos por un mejor número de operadores y trabajar dentro de todo ello en una mayor y mejor comunicación de la importancia de la movilidad. Hay algunos puntos clave en el transporte de carga para evitar la sobreregulación. Y uno de ellos es no grabar ni poner alguna sobreregulación al autotransporte de carga toda vez que él ya tiene en algún momento dado un permiso de carácter federal. También debemos de regular y ordenar la circulación de vehículos sin que ello implique un trámite de permiso adicional para la movilidad de bienes y mercancías. Recordemos que todo aquel costo que se le sobreponga a la logística y al transporte de carga terminamos pagándolo como usuarios, como consumidores. Por lo tanto, busquemos de qué manera hacerlo eficiente y competitivo. Reconocer los permisos ya otorgados por la federación. Entiendo que muchas veces se tiene que regular lo que es el transporte local y así creemos que debe de ser. Otro de los puntos claves es la convivencia y la regulación que se debe tener en toda la pirámide con los peatones, los ciclistas, el transporte público, el transporte de carga y el automóvil. Busquemos todos juntos que se cumpla el objetivo de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. Los puntos claves es efectivamente el tener un Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, una Agencia Nacional y Estatal de Seguridad Vial con un Secretariado Ejecutivo, pero también dentro de todo ello tenemos que crear la infraestructura necesaria para una movilidad segura. Recordemos también la educación vial. Tenemos que trabajar en una educación para los niños jóvenes y también para quienes hoy por hoy estamos inmersos en una movilidad de carácter seguro. El 70% de los accidentes corresponde a un factor humano. Por lo tanto, tenemos que trabajar mucho en el conductor. ¿Cómo se otorgan esas licencias a los automovilistas y a los conductores de vehículos de pasaje y de carga? Hay principales retos que tenemos que tomar, y reitero, el no sobre regular. Dos, la información estadística y tener políticas públicas con hechos y datos. Sensibilizar y educar de forma continua a la población en materia de movilidad y seguridad vial. El otro punto es trabajar en la electromovilidad. Tecnologías más limpias, la renovación del parque vehicular, la construcción de infraestructura, pero también el uso de la tecnología para aplicar y vigilar las leyes, los reglamentos y las normas. Es importante también señalar que no todos debemos dejárselo al gobierno. Trabajamos conjuntamente con ustedes en hechos que nos permitan sensibilizar a toda la población. Tenemos el Premio Nacional de Seguridad Vial, el Congreso Nacional de Seguridad Vial, en donde demostramos la tecnología que hoy por hoy se tiene para hacer una movilidad cada vez más segura. Pero dentro de todo ello hay que crear la infraestructura para una distribución de la última milla. En la pandemia pudimos observar que el comercio electrónico creció en gran medida y todos queríamos que los productos nos llegaran a nuestro hogar en tiempo y en forma. Para ellos fue muy importante modificar y establecer las mejores prácticas en la logística y el transporte de carga. He ahí su carácter esencial. Por lo tanto, hoy tenemos un gran reto y una necesidad en la movilidad y la seguridad vial. Y es hacerlo con una visión de seguridad y competitividad, con planeación. ¿Qué clase de futuro queremos? Tenemos que preguntarnos en todo momento antes de sobreregular o tratar de regular al transporte de carga y a todos aquellos que estamos en la pirámide. Por ello, las políticas públicas, reitero, tienen que ser con hechos y datos. La movilidad segura, la seguridad vial, es responsabilidad de todos y los invito a que lo hagamos juntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. A continuación, cedemos el uso de la palabra a Jesús López Molina, vicepresidente de la Comisión de Transporte.